Hola a todos querétaro, soy Alejandro Sánchez Navarro, compositor y director que ha venido aquí a esta gran ciudad para celebrar una gran noche de estreno mundial con la música dedicada a Nicola Tesla. He escrito esta obra por más de 15 años y el 4 de octubre en el Teatro Metropolitano vamos a tener el gran placer de hacer el estreno mundial. De veras que los invito a que vengan, a que registren esta fecha en su calendario, que vengan a escuchar a la gran orquesta filarmónica del estado de Querétaro. Va a ser un concierto además multimedia, con voces, con coros, con música extremadamente innovadora y dinámica que estoy seguro todos ustedes disfrutarán. Os espero el 4 de octubre.